Ya está con nosotros el señor Presidente de la República, Pedro Castillo Terrones. Señor Presidente, mi reconocimiento a nombre del pueblo de Nicabás. A continuación, palabras del señor Presidente de la República, Pedro Castillo Terrones. Señor Alcalde Distrital de Incahuasi, señor Gobernador, señor Congresista de la República, director de la nueva institución educativa, queridos niños, prefecta, mi estimada representante de este importante espacio del gobierno de Reconstrucción con Cambios. Jóvenes, niños, queridos hermanos, queridos hermanos ronderos, maestros, señoras y señores, muy buenas tardes a todos y cada uno de ustedes. Yo quisiera expresar mi saludo enorme, un abrazo a todos y cada uno de ustedes. Estoy acá porque soy uno más de ustedes. Yo vengo del Ande, ¿quién más que una tierra como Incahuasi? Mi tierra también está a 2.400 metros sobre el nivel del mar. Y por eso yo estoy asumiendo este gobierno. He llegado a Palacio por este voto, por el voto de ustedes, por el voto de la gente de Incahuasi, de Ferreñafe y de los pueblos más profundos del país. Ya no solo he venido a tomarme la foto, porque ya me tomé muchas fotos en la campaña. Hoy he venido para que las autoridades se sienten conmigo a trabajar por el pueblo. Hoy he venido no solamente a inaugurar este colegio, sino a constatar la realidad de este pueblo. Si así está Incahuasi, que es la capital distrital, ¿cómo estarán las comunidades? ¿Cómo estarán los caceríos? ¿Cómo estarán nuestros lugares más recónditos de este pueblo? Y a mí nadie me va a engañar porque soy de abajo, porque soy de ahí, de esa zona. Es una tristeza que durante los cientos años de vida republicana no se han agendado los grandes derechos de esta patria. ¿Acaso hace recién seis meses la situación por la que atraviesa este pueblo? ¿Acaso hace recién siete meses la paupérrima situación que se encuentra en las escuelas y el centro médico de este pueblo? ¿Acaso hace recién meses cómo está abandonada la situación de nuestros agricultores? Y por eso, señor alcalde, vengo a decirle acá en la Plaza del Pueblo, que tiene abierta siempre el despacho de la República, el despacho presidencial, para que lleve la necesidad. O sea, nosotros no esperamos de que las autoridades nos traigan las necesidades porque las conocemos. Venimos a traer soluciones. Y por eso, señor gobernador, dos de la tarde, el día de mañana, vamos a invitar que al alcalde también le acompañen los dirigentes de las comunidades para que sepa que el gobierno está destinando el presupuesto real al distrito y para sus comunidades. Creemos, es necesario decirlas, de que invertamos bien el dinero. Hay que decirle que el último centavo que sale del Palacio de Gobierno, del Ejecutivo, llegue a la familia más humilde de esta patria. Y que el último centavo, niegue al último rincón del país, que se invierta bien el último centavo. Así como estamos dejando en manos de los maestros de este distrito una institución educativa, también vamos a agendar la infraestructura a nivel nacional de todas las instituciones educativas para declarar en emergencia del pueblo peruano, declarar en emergencia la educación del pueblo peruano. Y nuestro compromiso es también arrancar ya inmediatamente ese presupuesto para la pronta construcción de este nuevo centro médico de Incahuasi. Una infraestructura nueva que esté al alcance de las exigencias de la población. Me consta, y nos preocupa de sobremanera, esos ambientes tan reducidos, donde atiende este personal. Pero de qué sirve tener una buena infraestructura y un buen equipamiento si no tiene el personal adecuado, no tiene el personal calificado. Tiene que ser el servicio y tiene que ser el derecho a la salud íntegramente. El presupuesto para su personal, su equipamiento y su infraestructura. Y que se garantice el servicio de agua y luz, no solamente en los centros de educación y de salud, sino en toda la población. Tiene usted razón, señor alcalde. Y hay que limar las asperezas. Porque la confrontación hace que el pueblo también siga postergado. Nos sentamos a dar solución. El alcalde, el gobernador, mañana están los ministros en Lambayeque. Y vamos a hacer que cada ministro atienda las demandas de los alcaldes, atienda las demandas del gobernador. Y que para eso hemos venido a dar soluciones inmediatas a los pueblos. Pueblo de Incahuasi. Un gobierno que hemos asumido hace recién meses, hoy estamos demostrándole al país y al mundo que somos todo lo contrario de lo mucho que se dijo. Hoy estamos demostrando en la práctica que somos un país y vamos a demostrar que la economía del país la tenemos que demostrar con responsabilidad y la tenemos que mantener en el marco de un espacio estable y confiable. Y nosotros no vamos a sacar el dinero de otro lugar para malgastarla, para llevarla al bolsillo, porque sabemos la carencia que tiene nuestro pueblo. Hemos instruido y hemos indicado a nuestro gabinete para que dejen de estar detrás del pupitre, dejen ese sillón y salgan a atender las necesidades del país. Así como Incahuasi, hay miles de peruanos que están esperando que se solucionen sus grandes problemas. Y por eso vamos a recorrer el país. Y ustedes también, nos sometemos al pueblo que cuando ustedes tengan en la mano un caso probado de corrupción, díganos, hay que sancionarla eso. Pero no nos dejemos llevar porque a alguien se le ocurrió decir y nos quieren llevar a esa cantera de decir que somos un gobierno más de este montón que ha pasado, que han destinado y que han conducido los destinos del país. Vamos a destinar no solamente, vamos a darle transparencia al gobierno. Y desde Incahuasi, debo decirle al Perú que ayer en la sesión del Consejo de Ministros, desde acá invoco de este pueblo, un pueblo humilde, luchador, honrado, donde acá no hay chantajistas, donde acá no hay mentirosos y tampoco ociosos, me dirijo al país que estamos preparando una carta para enviar a la OEA para que desde la OEA una misión internacional venga e instale en el Perú para que luche contra la corrupción y que alcance y que haga la investigación a los gobiernos pasados y a este gobierno y sancione a quien la tiene que sancionar y que sancione también, y si hay corrupción en las municipalidades, distritales, provinciales, gobiernos regionales, en los ministerios y en todos los estamentos del Estado. Porque los dineros del pueblo tienen que ser para el pueblo. Queridos compatriotas, si no damos muestra de transparencia desde el gobierno, ¿cómo vamos a pedir que haya transparencia también en la escuela, en la aposta, que haya transparencia en la municipalidad, en el gobierno regional? Y que ese centavo que se da, que se da también a la escuelita, esos presupuestos que van del Caliguarma, de la pensión 65, de las pensiones que recibe nuestro pueblo, no solamente la vamos a fortalecer, sino también tenemos que hacerla más fructífera, más inmediata, que se acaben las colas, que la gente va al banco y está desde la madrugada esperando para que se le dé un centavo. Eso tiene que terminar. Tenemos que hacer un gobierno más eficiente, más inmediato, más capaz para que atienda al poblador y mucho más al más humilde, al más postergado y al más olvidado. Por eso recibimos lo que dice la población. Señor Presidente, olvídese de los bonos, queremos trabajo y por eso vamos a destinar el presupuesto para que se hagan las obras en todos los rincones del país. Agradezco al pueblo que ha sido totalmente maduro en esta pandemia. Cuando hemos asumido el mandato, dijimos lo primero que tenemos que hacer es vacunar al pueblo peruano. ¿Estamos vacunados o no? A ver, levante la mano, ¿quién falta que se vacune? Los que no se han vacunado, a ver dónde están. Ahora levante la mano a los que están vacunados. Ese es el pueblo responsable. Ya estamos vacunados, hoy vamos a darle obra a las regiones y a los alcaldes para que trabaje y para que se genere fuentes de trabajo, para que se genere empleo, para poder llevar el pan a nuestra familia. Porque nosotros estamos convencidos y así nos han criado que el dinero que esté en el bolsillo y el pan que llevamos a la familia tiene que ser fruto del trabajo. Queridos compatriotas, volveremos no solamente a inaugurar este colegio, así como hemos venido a inaugurar, vamos a ir caminando o a caballo a cualquiera de las comunidades, a visitarlas también. Queridos compatriotas, queridos hermanos, estar en Incahuasi juntamente con ustedes es asumir un compromiso que ya se fijó en una campaña. cuando estábamos nosotros en el helicóptero uno de los tripulantes, uno de la comitiva decía, ¿sabe qué? Mejor regresémonos porque no hay por dónde pasar. Y cuando se acerca un compañero cercano al piloto nos dice, pero si llegamos a Incahuasi muy imposible se tape la nube ya no regresemos ahora. Yo le he dicho, nos quedamos en Incahuasi y nos podemos ir a otra comunidad. Pero ustedes entienden de que también tenemos exigencias. También tenemos otros pueblos también están esperando que agendemos su grande necesidad. Los espero para que de una vez por todas ese grito del alcalde que nos dice que se quiere carretera. Carretera desee este pueblo. Carretera tendrán inmediatamente porque eso lo tenemos que agendar. Es la necesidad de este pueblo. Los pueblos no pueden estar aislados. Mañana vamos a jalarle de las orejas a nuestro ministro de transporte y haremos que se traslade también a Incahuasi para que vea de una vez por todas la necesidad que tiene este pueblo y su carretera. Hay mucho por hacer por este pueblo y lo haremos con transparencia. ¡Viva Incahuasi! ¡Viva Ferreñafe! ¡Viva Alambayeque! ¡Viva el Perú!